Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Pop Machine, aquí Surge, que más gente como van, bienvenidos a un nuevo capítulo, no olviden como siempre de entrada suscribirse aquí en el canal, estamos reaccionándonos y analizando lo más importante de la música que sale cada fin de semana, entonces nada, para que estén ahí pendientes, clic, botón rojo, campanita y aquí nos vemos todas las semanas, todos los días con nuevo contenido. Y bueno, hoy venimos con, le gusta que la vean, del señor Lunai, Lunai que ha estado más bien escaso durante los últimos años por alguna extraña razón después de su gran totazo soltera. No ha ido tanto al juego de la cantidad como otros, como Mike Towers o Rafa. Sí, total, le han faltado como volumen de lanzamientos, pero bueno, aquí a ustedes les gusta que la vean y recordarles a todos y todas que acá tenemos los favoritos de la semana Animal, canciones recomendadas semana tras semana para todos y todas ustedes en nuestra cuenta de Instagram, arroba animalrecords con Y para que vayan y nos sigan ya mismo, animal con Y, ahí está, aquí se las dejamos en un comentario opinado en el link, lo pinchan y nos siguen, y bueno, a ustedes les gusta que la vean del Lunai. Interesante eso. Uy, es un trozo de mona. A mí este tratamiento visual está raro, ¿no? Sí. Como con estos negros saludados. A mí ese coro me suena como con participación de Mora o de Jay Cortés. Es probable, suena bien puertorriqueño. Sí, suena bien perre. A ella le gustan los views, los videos que me pasan no le acepta yo, tú, es una diabla, fuma de la blue, doble o, por favor paguemos la luz, vamos por el primero pensando en el round two, y mira como ella le mete, va a salir a desquitarse. Super trooper. Bueno, aquí haciendo énfasis como, como, como si fuera un juguete, o sea. Sí, 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 un poco. Slava, Lunai, el niño series. El niño series. Y van haciendo como referencias como, sí, como a una figura de acción, y referencias a diferentes películas. Digamos, ahorita decía Beach Watch, como haciendo una referencia Bay Watch a los guardianes de la bahía. Y acá no sé, decía Super Trooper, pero no sé, no sé a qué haga referencia. No sé, 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 no sé. Aquí, Dr. 10-240. Dr. 10-240, try me. Está brutal. El concepto está bien bacano. Sí, me encanta el concepto del video. Bueno, y para los que les gustan este tipo de cosas, miren esto. Es una cajita mía Nosotros también hacemos cajas Son expertos en hacer empaques Entonces pues ahí están De mis lanzamientos Yo también hago música para la gente que no sabe Búsquenme en Spotify como Nick Melo Y digan lo que quieran al respecto Pero que le van a hacer a esa chica Ya está bien Básicamente va a quitar la cara Esa figura está cool ¿Quién tendría ese tipo de...? Es una Bad Bunny Como badponero, ¿no? Pues es que esos inicios como muy potentes de verso Uno los asocia mucho con Bad Bunny Pero pues digamos, Jacob también lo tiene ¿Qué dijo ahí el Guaynavichi? El Guaynavichi siempre el fiel en la cartera Es la que rompe todos los challenges y culea Rapidita como una usi Pero tarde o pa' soltarme la pussy Debajo el ombligo rosita tussi Las uñas de los pies Siempre alía el cuti Le paso la lengüita como cuando enrola el cuchi The driver La verdad es que a ver, los chanteos de Luna Ya han mejorado muchísimo El flow que le está metiendo es mucho más potente Más sabor, más... Sí Pero yo siento que la escasez La escasez le juega mucho en contra Porque cuando un artista es tan escaso Tiene que llegar con cosas muy potentes Como para que la gente diga Uy, volvió, wow, el hype, todo Sí, él no lo ha logrado Sí Hay que ser honesto, no lo ha logrado Que siento que personajes como Rao y como Mike La han jugado muy bien en ese sentido Porque es como que Puede que no todas las canciones que saquen Sean nitrototazos globales Pero como que uno Uno está esperando con qué canción sale esta semana Sin unas expectativas como tan desbordadas Así que la escuché una o dos veces Igual estás pendiente de lo que está pasando Bueno, antes está súper pendiente Prendela, va a ganar Está bacano este... Este spot está muy chimba Sí Como el color, la iluminación está muy lindo Y ese tipo de juegos de cámaras Me recuerdan como a cosas como Hotline Bling Y ese tipo de videos Sí, sí, sí Pero tal el ritmo del video Muy bueno Uy Oigan, creo que es una canción que va creciendo Como más boquitos en uno Sí No? Sí No, que empecé ahí Ah, no sé La canción me parece que es buena Pero va pasando el tiempo Y como que uno se va metiendo en el flow Sí, toda la guitarrita Empieza a dañar un poquito la cabeza Tiene lo suyo Pueden pasar cosas Y ahí volvemos a... El primer spot Toda la línea de juguetes del Lunay Lunay el muñequito No, el muñeco no es Tito el Bambino Tito el Bambino es que llama sus muñecos ¿Qué? Tiene sus cajitas de muñecos El mismo Él es como otro tipo de muñeco Uy ¿Cómo que no es el mismo muñeco? El muñeco del muñeco ¿Qué quiere ser Lunay? The end The end, ahí está Le gusta que la vean Uff, me encantó Bueno, esto fue Lunay le gusta que la vean Creo que lo que más me gustó del video Como el asunto Como el concepto de los juguetes Totalmente Eso me parece muy atractivo Y muy novedoso Y me parece que es el factor Que más va a hacer que uno se acuerde de este video De acuerdo, totalmente Y me parece que también estuvo bien logrado Como que hubo una parte Ahí que hizo que se viera como medio ficticia Pero creo que es de aposta Precisamente Como que fuera una hipérbole De las figuras de acción Me parece brutal esto Porque además está súper on brand con Lunay Sí, sí, sí Le ayudó a construir mucha marca artística Y pues nada Me parece que la canción en verdad Tiene sus cositas chéveres Creo que escuchándola un par de veces más Engancha un montón El corito es repetible Y se queda en tu cabeza Te daña la mente Los chateitos están bacanos Sí, le mete a Lunay Tengo que darle un shootout Porque acá probó intenciones diferentes Y lo hizo muy bien Y el beatcito con la guitarra Creo que daña cabezas un poco Como que a mí me gustaría ver un Lunay Más abundante en lanzamientos De acuerdo Somos yo creo que tres Tiene mucho talento Tiene mucho para darle la gente Bueno, igual lo importante aquí No es lo que pensamos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que ya mismo en sus comentarios Aquí abajito en la cajita de comentarios Si les gustó la reacción Deben un like Sin un dislike Y sobre todas las cosas Suscríbanse a este su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Y vayan ya mismo a los favoritos De la semana Animal Canciones recomendadas Semana tras semana En nuestra cuenta de Instagram Arroba Animal Records Con Y Para que vayan y nos busquen Ya mismo Síganos Vayan a su Instagram Nos busquen Y nos dan follow Y bueno Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Velo Yo soy Podmachines Aquí se ve Un abrazo gente Chao A ella le gusta que la vean A ella le gusta que la A ella le gusta que la A ella le gusta que la vean Yo quiero ver Quien compuso eso Chico A ver A ella le gusta que la vean A ella le gusta que la vean A ella le gusta que la vean